¡Suscríbete al canal! 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 Sí, claro, sobre todo por esa cuestión de comercios de las tendencias, que al final vienen a partir de todos los sucesos en el mundo y hasta sucesos ambientales. En nuestro caso, por ejemplo, buscamos que toda la moda sea súper pensada desde ese punto, desde que ya no consumas tanto o consumas lo necesario para que te pueda funcionar para los climas. Me encanta. Entonces ya es como que también tratar de buscar que más allá de solo gastar por moda, sino gastes consciente, ¿no? En que la utilización de esa prenda la puedas hacer varias veces y en lo monetario, pues obvio, economizar, pues lo que también es claro, pues no está como para gastar tanto dinero en la mano porque incluso se va haciendo más cara. Claro. Entonces es como que también parte de la filosofía de la colección que al menos nosotros tenemos como verdes moda, que también sea consciente en el consumo de esta moda, ¿no? Me encanta. Yo en algún programa anterior les decía al público, a quien nos hace favor de vernos, que el consumidor de mi generación, que todavía es muy yuppie, somos generación X por ahí, no voy a decir mi edad, pero tengo 45, comprábamos en base a esta etiqueta o a esta, ¿no? Al nombre del diseñador y puta, si es Versace, chingón, y si es Gucci, chingón, y era lo que valía. La generación de ustedes y sobre todo la que viene para abajo, o sea, entre estos millennials y los que vienen, los linksters, que así les llaman, no compran por esta etiqueta, compran por esta etiqueta. Así es. Entonces yo les digo, esta etiqueta vale mucho más y te juro que los de mi generación me dicen, ¿eh? ¿y esa qué? Les digo, esto transmite mucha información. Uno, materiales, ¿cierto? Y ya en este consumidor hay una conciencia de si el material contamina mucho, cuánta agua se utilizó para generar la prenda, si en el país en que se genera están entrecontaminando, ocupando chavitos, o hay explotación. Explotación. Entonces ya toma un valor distinto la prenda, si tú le dices, a ver, de hecho en Oaxaca con aportación de los indígenas de tal zona que ponen el algodón. Y eso es de alguna forma el valor agregado. Es que es el valor del consumidor nuevo. Así es. No es de mi generación, no es el de mi mamá o de esta edad, no. Eso lo valoran de ustedes para abajo. Pero eso le da entonces un sentido distinto a la moda. Oírte a ti como diseñadora decir que vas a sacar una prenda que busque reducir costos y busque alargar la vida de la prenda o que más personas la lleguen a usar, habla de un sentido absolutamente inverso al diseñador de modas que hoy vende en un centro comercial. Y es que salga la prenda, que se venda, que se le gane un chingo, así sea despiadada la forma de ganar dinero, y donde acabe, me vale madre. O sea, si contamina un montón, no me importa si la usas un día mejor, porque para ellos así es, ¿no? Es moda desechable. Entonces, ustedes como marca me hablan, y quizá tenga que ver entonces con lo de Verde Amor, o sea, si lleva un sentido ecológico por ahí. Sí, totalmente. Cuéntenme por qué. Bueno, Verde Amor realmente nace, el nombre nace en sí porque como equipo que somos, tenemos como una especie de lema, ¿no? Nosotros creemos que lo que está hecho con amor está bien hecho. Entonces, para nosotros desde ese sentido comienza a tomar un poco vida nuestro concepto, ¿no? Desde que queremos justamente exponer una moda que termina por ser sustentable, que termina por tener un impacto más allá de solamente vestirte de tendencia. Oye, una pausita. Ayúdame porque no todo el gremio que me ve, me hacen favor de verme estilistas en muchos países, pero lo nuestro, lo nuestro, no son los vocabularios como sustentable. Es muy nuevo eso. Y nosotros, de hecho, en nuestro trabajo todavía no enfocamos a lo sustentable, ¿eh? Porque contaminamos un montón. El salón de belleza tira un montón de químicos. Entonces, explícame el término de sustentable para que entendamos. Bueno, en este caso, la idea de lo sustentable es justamente la reducción de material que utilizas para crear cualquier tipo de producto o, vamos, hasta comida, por ejemplo, ¿no? Y el impacto que crea la producción de esos productos. Exacto, la huella de carbono que le llaman. Exacto, todo esto que conlleva a que tengas un producto en casa, ¿no? O sea, desde un jitomate que también hay como pesticidas y demás, que es súper contaminante, como un jean nuevo, una mezclilla nueva que te compras en un gancho, que también se contaminaron muchos litros de agua para poder teñir esta mezclilla, ¿no? Entonces, finalmente, es justamente un textil que es súper bondadoso en el sentido de que es muy durable. Entonces, justo ahí va un poco enrolándose para nosotros el sentido de lo sustentable, ¿no? De reducir un poco el impacto, tanto del consumo como del proceso de la creación de un producto. De la creación, exacto. Está contemplado el entero. Desde que se origina la tela, ¿hasta dónde va a ir a dar después del clóset, ¿no? Exacto. Ah, está lindísimo, me encanta. Y bueno, yo voy a hacer un comentario sobre ellos, porque me gusta mucho lo que hacen, y lo que alguna vez salió el tema sobre que las modas regresan. O sea, al final ellos tratan como de reinventar esa pieza, porque las modas están regresando. Sí, claro, lo que alguna vez también platicábamos aquí al aire, era la diferencia entre retro y vintage, ¿no? Que no siempre es lo mismo, se parecen, pero no, ¿no? Así es. Entonces, el hecho de que tú puedas tomar una prenda, retocarla, ¿no? Contemporalizarla o modificarla para que sea de hoy, no es lo mismo agarrar el vestido de tu abuela y ponértelo. Claro, no, hay una diferencia dismal. Que está bien si lo reciclas, pero en el mundo de la moda no es lo mismo. O sea, si yo te veo con el vestido de tu abuelita, neta, solo me va a gustar si tus zapatos están súper fashionistas. Claro. Como que si traen mucha propuesta. Que lo levanten, decimos. Si te pones el vestido de tu abuela con los mismos zapatos de tu abuela, es, ay, no. Sí. Eso sí no es obra musical. Exacto. Entonces, creo que la gente que no se mueve en nuestro medio, pues es padre que cuando ve un programa vaya entendiendo eso, porque si no, pues nomás dicen, ah, normal, ¿no? Este tipo de capitonado de los sillones, ¿no? Te dice, no, pues es que es totalmente vintage. Y le digo, más bien es retro, ¿no? Estás agarrando el alimento viejo, pero le estás dando unos aires no simétricos, que me encantan los muebles que hace este chico. Y le pone ese toque, ¿no? Un airecito retro, pero lo modifica. Ustedes toman prendas viejas y las actualizan, o toman diseño viejo. ¿Cuál de las dos o las dos? Pues, la verdad, tratamos de rescatar todo. Ok. La verdad, en sí trabajamos personalmente con nuestros clientes. Entonces, lo que realmente buscamos es crear estilos a partir de lo que ellos quieren o de lo que ellos tienen en material. Bien. A partir de eso podemos ya sea modificar la prenda, dándole un toque de modernidad, como dice, algunos toques de encaje, eso se dependería mucho del estilo del cliente, o también se puede deshacer completamente esa prenda y utilizar elementos, cierres, botones, piel, a lo mejor para crear otra prenda. Podemos, no sé, imagínate una chamarra de mezclilla, que de verdad ya no la quieres ver, pero podemos transformarla a un bolso, alguna cartera. Por supuesto. Pero utilizando todos los elementos de la mezclilla, ¿no? Entonces, más o menos es como trabajamos el reciclar, digamos, estas prendas. Claro, claro. Convertirla en una nueva también es aprovecharla. Y la necesidad del cliente, sobre todo, porque pues ya hay mucha gente, bueno, en Puebla sí hemos tenido bastante apertura en este tema de reciclar y de que la gente dice, ay, sí tengo mucha ropa guardada ahí, te la voy a traer. Y sí, o sea, al final... De verdad funcionó. De una falda creamos vestidos, de una chamarra, te platico, creamos bolsos. O sea, depende mucho de lo que el cliente traiga y también porque hay clientes que son muy creativos. Entonces dicen, te traigo esto y quiero esto, 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 y esto, y esto, y esto. ¿Y tú se lo haces? Sí, la intención es, nosotros como firma lo que buscamos es también a través de nuestro diseño expresar tu personalidad. O sea, finalmente entendemos que somos individuos, que tenemos gustos diferentes y que incluso nos movemos en ámbitos diferentes, como bien lo decías. A veces como somos fashionistas creemos que diseñar en este ámbito es como súper comercial y en efecto es muy vendible porque hay mucha gente que se dedica al medio, pero la gente que no se dedica a un medio donde hay cámaras, donde hay modelos, donde hay estilistas. Entonces también queremos sacar y retomar a esa persona, a ese individuo y saber cuáles son sus gustos y expresarlos a través de la ropa con nuestro diseño. Claro, eso, pero adaptarte a él. Exacto. Yo tengo un pleito casadísimo desde hace como 10 años con la imagología. No me gusta, no coincido y tengo muchos amigos diseñadores o asesores de imagen y no acabo de cuadrar con ellos porque les digo que la imagología, cuando menos la que hizo Víctor Gordó ahora para México, ¿no? La que trajo, que viene de España a la escuela. Es canónica, o sea, se mueve sobre reglas y formas de... Yo siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? Es que tú, Samuel, te debías vestir de traje azul y camisa blanca y corbata roja cuando vas a transmitir esto y esto. Les digo, a ver, güey, imagíname de entrada con camisa blanca, que me pasa esto en todas, no me dan porque tengo un pesco eso de tortuga ninja y ponme un traje aquí donde ni entro. O sea, aunque tus canones o tus reglas digan que así debe ser, mentira. O sea, entonces yo tengo mi teoría de la imagen que le llamo el blister personal, donde tú tienes que hacerte con la ropa un blister como si fueras un juguetito y te vas en tu caja y tienes que la caja decir quién eres. Y entonces tu ropa habla de ti, los accesorios hablan de ti, entonces la gente ya te ve y te dice, ah, este güey es como medio alivianado o no. Entonces sí estás hablando hacia afuera de lo que quieres ofrecer adentro. Y ustedes están individualizando, no estás diciéndole, tú te tienes que poner esto, no te tienes, no. ¿Qué tienes que te queda y cómo te lo pongo? Y cómo podemos ayudarte también, porque en muchas ocasiones tenemos como esta parte donde nos dice nuestro consumidor, nuestro cliente, ¿Sabes? Me gusta, pero ya no me lo quiero poner así, o creo que no es completamente mi estilo. Entonces la idea es ir buscando a este estilo y mejorando la pieza, exacto, para que termine de verse bien en ti, no en el resto, solamente en ti. Claro. Chicos, ¿existe un estudio de Verde Amor? ¿Dónde están? ¿Tienen un set, una dirección, qué? ¿Un teléfono? Díganlo, porque esto lo está oyendo alguien en pueblo y dice yo. Claro. ¿Dónde los encuentran? Estamos ahorita reestructurando nuestra atelier en la colonia Bugambilia. Ok. ¿Aquí cerquita? Muy cerquita, de hecho. Sí, cerquita, en Calle Pino, 117A, y ahorita nos pueden encontrar en redes sociales como Verde Amor México, en Facebook e Instagram. Ahí seguro nos encuentran. Y ahí los contactan y ya. Sí, hacemos citas personales, nos pueden mandar fotos vía inbox, asesorías también respecto a cuando nos preguntan qué podemos hacer con esto y si realmente funciona, que también eso nos preguntan mucho. Entonces, sí, todo ese tipo de consultas y demás en redes sociales, somos súper rápidos para contestar. Qué bueno. Y bueno, la verdad es que estamos como por esa parte. Creo que mi Facebook dice, tarda un año en contestar. Está bien. Bien. Ok. Ahora, tú muñeca, cuéntame, tú haces accesorio, tú no haces ropa. Sí, realmente, no, son accesorios. Sí, ahorita estoy enfocada a los accesorios. Realmente, la esencia de la marca es igual trabajar con retazos. Ah, también. De hecho, sí, también yo tengo una, bueno, el contacto con una marca de ropa deportiva. Sí. Porque a mí me sirve mucho la licra. Ok. Entonces, todas esas bolsas que salen de puros retazos, de ya... Sí, pedacitos, ya sacaron los cortes. Esos pedacitos a mí me sirven. Que vuelve accesorios. O sea, todo eso lo transforma en accesorios, en aretes, en collares, en pulseras. Súper. Y empecé un poquito con bolsos, pero sí, ya todavía el coser, o sea, y voy como en este tema. Pero me dediqué más como a este tema y, este, y básicamente eso, o sea, todo es, son, quiero llamarlo piezas exclusivas porque a veces algunos retazos que no los voy a encontrar. No te alcanzan para dos. Sí, exacto. O luego me piden juegos y es con lo que yo puedo trabajar con los retazos. O sea, de hecho, hay retazos grandes y, vamos, una maravilla, se hacen tres piezas, se hacen hasta juegos. Pero hay veces que no. Entonces, eso siento que le da como un toque a que es una pieza única para ese cliente, porque, de hecho, los que más les gusta son como los de textura. Entonces, como, o sea, por ejemplo, estos aretes, o sea, yo trato de adaptar y eso también a las tendencias. Es maravilloso, claro. Porque, este, digo, yo realmente, bueno, ahorita no traje un collar, pero, este, empecé con collares sencillos, pero, por ejemplo, ahorita se están utilizando lo que son las bolas, los aretes grandes y yo tengo que ir modificando mi línea, pero teniendo la estencia de los retazos. Así es. Eso es lo que yo intento. Te voy a pasar un tip, y así es el programa, lo que les decía. Tuve la oportunidad de asistir a un curso de Amazon. Amazon, vino un gerente latinoamericano de Amazon, no sé qué cosa, y él estaba platicando sobre esta nueva parte de Amazon que se llama Amazon Handmade, creo, Handcrafted, una cosa así, donde nos decía, mientras menos piezas hagas, y tú le asegures al consumidor, más alto te la va a pagar. Correcto. Entonces, tú debías estar metiendo eso en Amazon, eso Handmade, porque el europeo, bueno, le es como el hit, y te super cotizan eso, aquí lo vemos y, ay, pues somos, ya sabes, como con la pobre marchanta. Señora, es lo menos, puta pobre señora, abordando chal como seis meses, y tú pues bájele, pero para el europeo eso vale mucho, ¿no? Sí, de hecho, en Amazon sí llegó como ese programa de hace un año, y si nos inscribimos y todo, y si nos aceptaron, pero creo que está como todavía en piloto algunas cosas por temas de envíos, porque yo sí me metí, y les doy muy sincera, no entendí envíos, Amazon, explíquenos mejor. Bueno, pero no entendí cómo era el tema de los envíos, pero sí, sí están como abriendo puertas en ese aspecto, para todo ese tipo de productos. Y como lo mencionas, el tema de lo chino, a veces es mucha competencia, porque sí es como, ay, es que, o sea, es tela, pero es todo el trabajo. Exacto, hay que ir detrás. Hora, porque sí, de hecho, apenas estuve en un evento, este, en la OPAEP, de innovación, y era como tema incubadora, empresarial, y había mucha gente que decía, es que, ¿cómo les va a poner el costo de tu producto? Exacto. Y yo le voy más a, porque me dicen, es que el material, pues, es tela, y aparte, pues, se la regalan. Y digo, pues sí, pero es la hora de trabajo para crear esa pieza. Eso es, claro. Entonces, y acá un poquito, sí, tratamos como de cambiar un poquito la mentalidad de México, de los mexicanos, de pagar ese trabajo, porque no muchos están, o sea, es como... No toma conciencia. No, hija. Es complicado. Lo quieren malbaratar, claro, imagínate en mi medio, la gente, hay gente, ¿eh?, que así cotiza, yo corto el cabello, y me dice, ¿y por qué me vas a cobrar tanto? Y me dice, como que se lo corté bonito, no, pero solo cortaste así, no, no, pues, espérate, entonces, lo recogemos y lo pesamos, ¿ok? Sí, claro. O sea, como si fuera por kilo, no entiendo sus parámetros, ¿no? Sí. Es que en la esquina cortan a 80, le digo, uy, en el mercado tal, a 5 pesos, ¿lo quieres ver? O sea, no te estoy cobrando el hecho de cortarte el pelo, sino el conocimiento del cómo, y lo que me implica a mí el tiempo de estar aquí esperando para darte un servicio, o lo que sea, pero sí queremos regatear de maneras ilógicas, y yo te iba a decir, de repente lo de los chinos, lo que tiene es que es tristísimo el precio por lo que pagan, por que lo hagan, porque seguramente se la pasó a una señora el mismo tiempo que tú ensamblando el arete, pero como a ella le van a pagar un dólar por día, pues entonces lo pueden dar a 30 centavos de dólar, ¿no? Sí, creo que ahí el punto es todos los intermediarios que hay. Todos los intermediarios, claro, y la explotación que hay, porque tú no vas a cobrar un dólar por hacer unos aretes que te llevaron un día, pues entonces no chambea, ¿no? Claro, no. Ya no le entres. Bueno, ¿cómo voy de tiempo, Chuyín? ¿Vamos a corte? Ok, Chuy dice que sí, que quiere para las tortas que pagan los patrocinadores, entonces nos vamos a ir a este cortecito, regresamos en un minuto, esto se llama Moda TV, este canal, el programa se llama On Hair, yo soy Samuel Torres y regresamos, de verdad, 30 segundos. Moda TV, buscamos por Facebook Live, Moda TV, televisión que inspira. Imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza, ¿quién no quiere estar a la vanguardia? Ya estamos de regreso con las prisas de mi amigo Chuy, de volada nos hace entrar al aire, voy a mandar algunos saludos, saludos para Karo, de Ivonne Guzmán, mira, ya empezaron las fans a seguirte, Aletia Hernández, Ana Karen, que las admira, Ana Karen, o Ana K, García, Carlitos Muñoz, Rosa Romero dice que son los mejores, o sea que sí traen sus... Ah, gracias. Trae sus fans ese, Rosana, Miguel, gracias carnalito, ¿cómo estás? Qué bueno que me estás viendo. Gabash Muñoz, hola. Y a Lucy de León, desde El Salvador, ¿cómo estás? Bonita, qué gusto. Oscar Tijeras, amiguito, qué bueno que nos estás viendo. Y ya, hasta ahí vamos ahorita. Ok, entonces, ¿qué me iban a platicar? Lo que estaban hablando en el corte, que dijiste, ¡ay, hay que hablar de esto! Sí, échele. Sí, no, pues que la verdad, de entrada, lo que nosotros buscamos, justamente, y agradecemos mucho este tipo de espacios para poder publicitar, las plataformas y los espacios donde nosotros podemos exponer este tipo de moda, esta moda sustentable, porque finalmente, y bien lo decías justo en el bloque pasado, esta cuestión donde queremos malbaratar y queremos, no terminamos de entender el arte o el diseño que se hace en México. Honestamente, México es un país lleno de muchísima creatividad y lo hay por todos lados. Entonces, lo que nosotros buscamos es conectar esta creatividad, este folclor que tiene nuestro país, tomado de la mano con una moda que no contamina, con una moda que finalmente termina por ayudar y por tener un impacto diferente en la sociedad y, por supuesto, en el ambiente. Entonces, para nosotros, esta plataforma de moda sustentable y esta especie de venta bazar que vamos a tener y, justamente, diseñadores poblanos también van a exponer ahí sus productos, muchos que son, bueno, una marca local y muchos otros que comparten junto a nosotros esta idea de ser ecológicos, de ayudar al medio ambiente, de hacer un producto que tenga un trasfondo diferente más allá, como te comentaba al principio, de solo vestir. Entonces, la verdad es que para nosotros es súper importante que nos acompañen en el kiosco de San Pedro de Cholula. ¡Que se vayan! Sí, porque queremos que la gente sepa que hay esta plataforma. Yo creo que si algún dueño gerente de una plaza comercial de estas que están en fracaso total, porque hay varias, ¿no? Que no rentan ya sus locales porque ya pasaron de moda, debían empezar a pensar o considerar la posibilidad de hacer una plaza donde haya locales. Obviamente tienen que ser de precios muy accesibles, porque a esto no se le gana muchísimo, pero una plaza, imagínate que hubiera un lugar donde puedas ir por moda sustentable o por moda que tenga beneficios sociales, que salpique para bien. Eso creo que podría tener mucho jale, porque no a todos nos encanta ir a la plaza comercial donde todo el mundo compra naiz, ¿no? Por la razón que sea. No te trata de protestar o no, te trata de que haya esa alternativa. Y entonces lo tenemos que andar cazando con, no sé, mis amigos de Sagrado Mercadito que ya trascendieron, está muy bien, pero es una vez de repente al mes. Entonces, ¿no hay un lugar fijo donde digas, oye, aquí los puedo encontrar? Y no sé, probablemente tú uses el local tres semanas y luego tres semanas como itinerante, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, sí hemos visto como diferentes tiendas que hacen como ese tipo de cosas donde hay muchas marcas y sobre todo que le compras directamente al productor. Sí, pero sigue pareciendo como tianguis. Ojalá hubiera una plaza que volteara su enfoque mercantil hacia allá. Claro. A decir, ok, que ya no sea itinerante, que te andes rolando y te preste. Digo, a mí me parece que el criosco de San Pedro, además, le aporta una magia especial a este evento por la historia de Cholula. Así es. Recordemos que Cholula era el centro religioso más importante de Mesoamérica. Para los que nos ven en otros países, échenle un ojito en Google, Cholula tiene la pirámide más grande del mundo en su base, porque era el centro más importante religioso de América completa, de Mesoamérica, porque no existía América Latina, tal cual. Pero de aquí hasta el sur de la zona maya, o sea, hasta Costa Rica, no existía un centro ceremonial religioso más importante. ¿Qué sucedía en Cholula? Pasaba gente de todas las culturas por ahí, entonces había intercambio, mucho intercambio de conocimiento, de religión y comercial. Entonces, están parados justo en la plaza donde sucedía eso, ¿no? Esa historia está lindísima, ojalá logren que este evento trascienda a esos niveles, ¿no? Actualmente, Cholula es de los municipios de aquí de Puebla que más ha abrazado esta cultura eco-friendly, que más existen personas que actualmente se radican ahí y van de la mano con eso, ¿no? De llevar una vida más sustentable, más tanto ecológica, sana, ¿no? Sí. Entonces, es súper padre porque el lugar se presta mucho para eso, ¿no? Sí, Cholula tiene ondita. Sí, tiene ondita, bien dicho. Siempre lo ha tenido. Hay una vibra súper padre. Sí, y no es casual, ¿eh? Yo sigo viviendo en Cholula y muchísimos años he trabajado alrededor de la Universidad de las Américas y yo siempre les decía a los extranjeros te va a pasar la maldición de Cholula, te vas a querer quedar. Sí. Porque por eso es tan cosmopolita, porque llega el extranjero y ya no se quiere ir, pero no es todo Puebla, o sea, sí pueden llegar a otras ciudades y se quedan, pero Cholula tiene una marra especial. Exacto. Insisto, que lo ha tenido desde aproximadamente dos mil antes de Cristo, o sea, Cholula ha estado poblado como está. Ahí todavía, claro. Es pueblo mágico, no por nada es pueblo mágico. Sí, desde hace cinco mil años ha tenido ese flujo de gente y nunca se ha vaciado y siempre han sucedido todos estos eventos y gente que pasa y se queda y unos se van y otros regresan, pero es cosmopolita. Sí, así es. Sí, y de hecho se agradece, o sea, porque el mismo gobierno, que es el que está apoyando también, el ayuntamiento de San Pedro. Este evento, o sea, apoya mucho a este tipo de evento y de cultura, entonces sí se agradece mucho que esta ciudad nos haya, bueno, es ciudad, municipios. Sí, claro. Sí, sí, es ciudad, claro. Sí, ya ha crecido. A mí me gusta decirle pueblo mágico. Sí, o sea, que nos haya apoyado en ese aspecto, porque sí tienen como esa ideología desde el gobierno. Qué bueno. Eso está padre. Sí, y justo la verdad lo que queremos lograr es esta magia de la que hablas. Honestamente, desde la... Porque ayer tuvimos fitting, algunos ya vieron en redes sociales algunas fotos y avances de lo que tenemos para este próximo sábado, pero bueno, desde que vimos la colección de dopamina, muchísimo color, muchísima textura, entonces hay magia, ¿no? Y el interés aquí es justamente proyectarlo y que también entiendan un poco de nuestra moda, que finalmente sabemos que no es una moda tan común, pero que buscamos este espacio para que las conozcan, para que sepan lo que estamos haciendo y de la creatividad enorme que hay en Puebla y en, bueno, en todo el país, ¿no? En el sentido de que, lo que decías hace rato, no combinar o tratar de no estereotipar el tipo de diseño que se hace en México. Hay un diseño en México de diseñador, de diseñadores de moda, de gráficos, bueno, etcétera, que hacen unas cosas justamente muy exclusivas, o hacemos, también nos incluimos, en un sentido más exclusivo, más cosmopolita, donde buscamos unas tendencias, tal vez, más internacionales y adaptarlas aquí mismo, en nuestro país, que finalmente también se lleva y hay quien compra este tipo de productos, ¿no? Sí. Y, bueno, por supuesto, la parte muy loable que decía Caro es buscar esta mezcla entre el folclor, el color que tiene México y el diseño, que es lo que nosotros buscamos exponer realmente, ¿no? Sí. Sí. Ah, porque también va a haber grupo en vivo. Además, eso, cuéntame. Sí, hay muchísimas sorpresitas. O sea, hay eso. Ahí del bazar empieza desde las doce. A las once. Así, a las once. Desde las once abre el bazar y hay más gente que hace cosas como ustedes. O sea, entre sustentables, entre... Entre modas. Friendly. Productores también directores del campo. Locales. Ok, productos del campo. Hay varios productos. Va a haber música en vivo. Ok. Un espectáculo, lo del tema de la pasarela. Entonces, sí, hay como varios... ¿Se irán acabando nueve de la noche por ahí? O a las ocho. Exacto. Más o menos como a las ocho. Sí, para que la gente considere que es para pasarse el mediodía, tardecita. Claro. Paseando por el Zócalo y aprovechando para ver esto. Y que conozca marcas nuevas, no diferentes. Ok. Productos locales principalmente. Y pues que sí se den la oportunidad de pues abrazar a toda esta, no sé, gama que vamos a ofrecer de productores y diseñadores pues mexicanos, ¿no? Claro. Sí, yo le diría a la gente, vayan con ojos no de benefactor, porque creo que ahí nos ha fallado a los desarrolladores de estas tendencias, ¿no? Como, vayan, ayúdennos, miren, somos un grupo de... Sí nos ayudan, pero no quiero al consumidor con esa actitud, sino ven a valorar lo que se hace y pruébate una prenda. Así es. Porque luego le andamos adivinando, como un, no, eso no me va, en tu vida te lo has puesto. Exacto. Y si un día fueras con un asesor de imagen que te va haciendo un coaching, te diría justo lo que no te pones, póntelo güey. Exacto. Y te verías mucho mejor porque saldrías de tus zonas de comodidad, ¿no? De confort. Entonces hay que ir y probarse la ropa y acercarse a la actitud. Sí, qué bueno que lo mencionas. Porque te digo, no se trata de una cuestión de compasión. Y dijiste un término muy importante que es esta cuestión de una idea cosmopolita, ¿no? En efecto, no llevamos una cuestión donde queremos solamente que nos conozcan o que compren nuestro producto. Lo que queremos es que se den la oportunidad que también vayan con esta mentalidad que van a ver moda porque es lo que nosotros queremos proyectar, estamos proyectando, ¿no? Que incluso para nosotros es nuestra nueva colección, es la nueva colección donde vamos a expresar mucho a través de la mezclilla. Hay mucho trabajo manual. En el caso de Dopamina ya vimos todo el previo de la colección y también hay muchísimo color, hay mucha sorpresa. Hay cosas que de pronto crees que no te vas a poner, pero tienes que darte la oportunidad de asesorarte con un profesional que ahí vamos a estar muchos los que nos dedicamos a este ramo. Probarte la pieza y darte cuenta que en ti puede verse completamente diferente que como se ve en ella, como se ve en ella. Bueno, esa es la invitación, ¿no? Justamente es no compasión, al contrario, vengan a ver moda, vénganse super fashionistas para que sepamos quiénes son, los marquemos y la idea es estar incluso si quieren entrar a backstage, bueno, buscamos la forma de que así sea para que vean las prendas más de cerca, las piezas más de cerca. También va a estar nuestra exposición como una especie de showroom para que puedan ver y palpar nuestros productos. Eso es, eso se vuelve entonces un fashion week, un fashion show, por así decirlo, claro, así es. Con esta ropa a tu alcance sin que tengas que sacar un pase exclusivísimo para entrar a un lugar carísimo. Esto es lo que te tiene que valorar, pero bueno, ojalá la gente de Puebla nos haga favor de acompañarnos. Claro. Es este sábado y domingo. Así es, el sábado y domingo. El sábado es en el kiosco, el domingo, no, el domingo ya no hay pasarela, solamente es el tema del bazar, desde las once de la mañana en Caballero Águila, está a una raya del kiosco. Ok. Sí. Para los que no sepan, esa casa del Caballero Águila era la casa que usaba Cortés para sus aposentos en Cholula. Entonces, es una casa antiquisísima, pues con un elemento ahí histórico, trascendental, si bien no me encanta que haya venido Cortés a aplastarse ahí, pero bueno, lo hizo, y lo hizo porque en esa misma casa, pero no construida así, estaban los aposentos de Quetzalcóatl, si Quetzalcóatl fue humano, porque nunca lo vamos a saber, pero en ese mismo espacio estaban sus habitaciones, porque justo en esta explanada donde va a suceder esto, Quetzalcóatl hacía su ceremonia, y toda la comunidad estaba cerca de él, entonces es padrísimo, qué bueno chicos, choy como voy, vamos a ir a corte, ahora ya soy el productor yo, y dirijo las entradas y salidas, porque mi amigo está tarugado con nuestra plática, vamos a un corte, regresamos a 30 segundos, esto se llama On Hair, y este canal se llama Moda TV, desde la ciudad de Puebla, gracias. Moda TV, buscanos por Facebook Live, Moda TV, televisión que inspira, imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza, ¿quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos, en Moda TV, todos, Moda TV, Moda TV, buscanos por Facebook Live, Moda TV, televisión que inspira. Ya estamos de regreso, vamos a mandar saludos a la gente que nos hace favor de vernos, está Ruth Chávez, por ahí que nos hace favor de saludarnos, Gabash, ya Oscarito, gracias, siguiendo te, muy buenos temas, dice, gracias, Sandra Alvarado, saludos a Caro, lo mejor de accesorios, es dopamina, un mosco me quiere comer, me encanta el Miguel Solano, gracias amigo, muchas gracias por tu comentario, Elizabeth Aguirre, pusieron fotos del backstage, del fitting, en su página de Face, entonces, están como self imagen, es correcto, en ambas, por ahí pueden ver una probadita del sábado, entonces, en self imagen, vean ahí los comentarios, pero ahí lo pueden ver, Erick Gómez, felicidades chicos, todas sus creaciones maravillosas, Ay, gracias, Erick, Jasmine Jaspeuk, Karime Corona, mi vida Maru, beso, Víctor Camacho Alfonso, felicidades caro, qué orgullo, ahí están los fanses, es que compartí, compartí, eso, qué bueno, pues es que esa es la idea, claro, la búsqueda de estos espacios, es eso, que se abran, que haya información interesante, que no se haga pesada, y que no tenga tendencia, tendencia de un protagonismo, que no tenga, una línea de dirección, es, nomás es, y es un espacio para la gente, que nos gusta, la modita, pero lo sustentable, pero lo contemporáneo, y buscar hacer de Puebla, un lugar con un poquito más de, de tendencia en consumo, ahí sí, porque no consumimos tendencia, Puebla parece que, se estanca en unos años, ahí se queda, y no avanza, y avanza muy poco, cuesta mucho trabajo, la moda, no me estoy quejando, bueno sí, pero aviso que hay ciudades, mucho más contemporáneas, y la verdad es que no solo en Puebla, nosotros también nos hemos muy marcado, en muchísimos otros estados, sobre todo también, bueno estamos muy relacionados, con los estados del sur, saluditos a Tabasco, y bueno a partir de ahí, también nos damos cuenta, que ellos consumen tendencia, consumen moda, igual con un poco de retraso, porque lo que nos cuesta, nosotros en este país, es procesar, la tendencia, la imagen, la propuesta, o sea realmente es eso, de pronto no es que no te atrevas, porque si se lo ves a ella, tú te lo pones, pero más bien es como procesar, las tendencias, las propuestas de los diseñadores, que sí, sí estamos locos, pero, pero el problema es ese, a ver si me aceptan, y si mis amigas me dicen, que no ya bailé, porque todavía estamos muy alrededor, del entorno, exactamente, del entorno social, de la comunidad, eso nos alenta muchísimo, chicas, nos iban a compartir, a los patrocinadores, de este evento, porfa, para darles agradecimiento, a todos, enlistados, dale, dale, para que no se te olvide ninguno, sí, bueno agradecemos al gobierno de Cholula, a Inefable Estudio, que se va a encargar de la fotografía, concepta en cuestión de espectáculos, a Calzado Rojas, sí, muchas gracias, a 29 también, que nos van a apoyar con el calzado, ok, a Selfie Imagen, con el tema del peinado, ahí están las fotos del backstage, entonces sí, busquen su página, y por ahí van a encontrar la probadita, del backstage de ayer, sí, el Barzón, es un grupo también de productores, directamente del campo, listo, y Emanare, que son los que nos van a maquillar, bueno, a las modelos, a nosotros no sé, nos colamos por ahí, para que nos pongan tantito, eso ya fue latigazo, a ver Emanare, si no la maquillan mañana, vas a salir la semana que entra, no me maquillaron, pero bueno, no les daba tiempo, y también sobre todo, a las gestoras de la Ibero, también que estuvieron, incubación de Ibero, muchísimas gracias, toda la logística, toda la incubación de Ibero, ok, ellas son los que movieron, a todas las modelos, la verdad, que fueron tan accesibles, para esta pasarela, no son de una agencia en especial, no, de hecho, bueno, si trabajamos un poco, de la mano, con Nidia Soria, ella abre un poco, la invitación de casting, hacia sus modelos, hacia su tira de modelos, vinieron quienes, estuvieron interesadas, en el proyecto, y la verdad, que se les agradece, infinitamente, entonces, créeme, que somos un equipo, y justamente, eso es importante mencionar, lo que de pronto, se nos pasa un poco, lo que nosotros buscamos, con este proyecto, de moda sustentable, es también una conciencia, o una forma, de una colaboración, entre marcas, entre servicios, entre propuestas, de diseño, etcétera, entonces, buscamos como que, esta idea de ir colaborando juntos, de tener una especie, de economía social, en el sentido, de poder apoyarnos todos, para poder crecer juntos, creemos que trabajar en equipo, nos va a llevar a grandes cosas, entonces, más allá de cualquier otro mensaje, lo que queremos es, dejar en claro esto, que nos gusta trabajar en equipo, que en México, y en Puebla, se sabe trabajar en equipo, aquí hay una muestra, y honestamente, estamos súper felices, de este nuevo proyecto, donde vamos de la mano, con muchísimos productores, muchísimos patrocinadores, que también nos ayudan mucho, y bueno, estamos como que en esta línea, y mi gracias, a ti también, y gracias por el espacio, y que no sea el último evento de estos, ojalá, se vuelva algo como, común, como frecuente, porque vale la pena, así será lo intentaremos, ¿te acabaste con tus patrocinadores? eso, no se nos vaya a olvidar uno, a todos, que agradecer a todos, ok, me voy a despedir, saludando a la gente, que me falta, Ale Pescadora, nos invita, que no faltemos, Carla Torres, nos ama, supongo que a todos, porque dicen los amo, nosotros también le amamos, Aurora Santoyo, y Ale Pescadora, los productos sustentables, sean parte, de nuestro outfit, que así sea, muy bien, muy bien, gracias por esta mentalidad, Aurora, bien, eso, ahora vas tú con tus redes, todo, donde estás, sí, bueno, dopamina, aparte de las redes, es dopamina accesorios, en Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, y, bueno, ahí están, tenemos también un punto de venta, un taller, aquí por patrimonio, de hecho, también muy cerca aquí de Bugambilia, la tienda son de amores, y tenemos puntos de venta por toda la ciudad, en Bianco, yo vi que vino Anita, la semana pasada, estamos ahí como, tienen ahí puntos de venta, en diferentes puntos de venta, en Cholula, en Vía San Ángel, en Plaza Dorada, en Sonata, en Noma de Angelópolis, en el centro, bastante, sí, en todos lados, qué bueno, apóyennos, en Oaxaca, en, o sea, tenemos como varios puntos de venta, qué bueno, no sé si nos pueden encontrar, y bueno, directamente, en el bazar el sábado, no falten, ahí también vamos a tener, no falten, ahí nos acompañan, ojalá estén todos por ahí, bueno, nos vamos a despedir por hoy, muchas gracias, chicos, por seguirnos, por vernos, en esta ocasión, una semana más, la semana que trataremos otro evento, y otros invitados, igual de especiales, pero siempre individuales, siempre respetando, lo que hace, y crea cada uno de ellos, muchas gracias, gracias por su esfuerzo, y por creer que todavía, se puede apostar, por hacer algo distinto, y pensando en el bien común, porque eso, como que no está tan de moda, y debía estar, así es, muy bien dicho, muchas gracias, chicos, yo me despido, agradeciendo a Chuy, y a todo su staff, de nuestro director, la gente de iluminación, la gente de audio, los que están en Gallola, a todo el staff, de Chuy, muchas gracias, nos vemos la semana que entra, esto se llama Un Hair, este canal es Moda TV, insisto mucho, se transmite con mucho orgullo, desde Puebla, yo soy su amigo Samuel Torres, y nos vemos la próxima semana, chao. Gracias. Cortes más allá de lo inimaginable, Eric Samuel Torres, Marcando la moda en peinados y cortes, tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad, invitados conocedores de moda, belleza y más, el sillón es de Samuel Torres, el programa es para ti, On Hair, en Moda TV, comenzamos, On Hair.